¡Capi Verde y Tuyo! ¡Capi Verde y Tuyo! ¡Capi Verde y Gregoria! ¡Capi Verde y Tuyo! 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 Y algo más sencillo puede sentir, con mi gran cariño, con tu llora. Y algo más sencillo puede sentir, con mi gran cariño, con tu llora. Y algo más sencillo puede sentir, con mi gran cariño, con tu llora. Y algo más sencillo puede sentir, con mi gran cariño, con tu llora. Y algo más sencillo puede sentir, con tu llora. Y algo más sencillo puede sentir, con tu llora.